Si te cantamos Gracias por ver el video Distinguidos televidentes Tengan todos un buen día Apreciados amigos de Venezuela En nombre de Venezolana de Televisión y de Producciones Pérez Díaz Reciban ustedes la más cordial bienvenida A Venezuela así te cantamos Venezuela así te cantamos Hoy está triste Por cuanto físicamente Han desaparecido Dos de los personajes que le dieron calor y vida A nuestro programa Hace seis meses cuando iniciáramos Venezuela si te cantamos Nos reunimos con el maestro Nery Torrialba Le planteamos la idea De que los músicos tuvieran En nuestro programa Un lugar muy especial Que él fuera sinónimo De todos los músicos de Venezuela Que él fuera una representación muy especial De lo que eran los músicos Para que él siempre Abriera nuestro programa Se marcó en la televisión Venezolana si se quiere Un poquito de historia Porque nunca antes Se había hecho un programa Donde el músico Tuviese el valor Que en Venezuela si te cantamos Hasta hoy le hemos dado Lo iniciaba precisamente El maestro Nery Torrialba Y su conjunto Bajo la producción De los hermanos Pérez Díaz Para Venezolana de Televisión Para mí era una gran satisfacción Porque eran los compañeros de trabajo Eran los amigos Que se reunían con nosotros Para llevarle a ustedes A la familia venezolana La grandeza de nuestra música Hoy Nery Torrialba Y Sergio Linares Físicamente No nos van a acompañar más Un lamentable accidente Seguó la vida de ellos dos De estos dos grandes músicos Y Hoy sentimos profundo pesar En Venezuela Así te cantamos Nuestro programa de hoy Está Íntegro Dedicado A la memoria De estos dos grandes Folcloristas venezolanos El maestro Nery Torrialba Y Sergio Linares Hoy Vamos a hacer En este especial Un recorrido Por alguna de las cosas Importantes Que estos dos grandes músicos Hicieran Y dejaran escrito Para la historia De la música Venezolana Por ello Nos hemos trasladado acá A los estudios De Sonomatriz Compañía Anónima Donde por primera vez Nery Torrialba Grabó un tema Que se convirtió En un verdadero éxito Nacional La voz Era otro grande De la canta criolla Santiago Rojas Y ese tema era La viuda millonaria Vamos a verlo En pantalla Allí lo tienen Estando yo jovencito Me di la mano La viuda a mi casa En una yegua Y le dijo a mi mamá Oiga señora La laguna Donde queda Para que mi yegua coma Que un poco de agua Y un poco de agua se beba Y si no queda tan lejos Porque su hijo No me lleva La acompañé Con cariño Y en el camino Me dijo En forma sincera Escúcheme hijo Soy la viuda Millonaria Y ando buscando Un muchacho Que me quiera Que conozca bien De llano Y sea de familia buena Y que para andar conmigo De ganchos No le detena Yo le dije Eso es conmigo Pero primero es preciso Que comprenda Yo necesito Que usted me ponga Mi nombre Unas cuatrocientas veces Con cuatro leguas De tierra Me dijo No se preocupe Si nos casamos Tendrá todo lo que quiera Y andará Para arriba Y para abajo Conmigo Siempre a su lado Ya que soy su compañera La tarde del casamiento Cuando llegué a la iglesia Con la vieja Cuatro muchachas Que estaban cerca A la puerta Cuando nos vieron Formaron una rochela Diciendo Que cosa rara La novia nada Que llega Pero el novio Llegó alante Abrazado con la suegra Realizado el casamiento Nos esperaba En la calle En la calle Una ranchera Para llevarnos Hasta la fiesta de gala Donde esa noche Había gente como piedra Mis amigos me decían Te felicito Panela Pero donde está tu esposa Que has llegado Con tu abuela Novia nada La novia nada Novia nada Novia nada Como yo era muy muchacho Tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo vamos un momento al pueblo Yo voy manejando el carro y si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo Entrando al pueblo me monté por una acera Pero no vi que había matado un mutiú Que estaba en ese momento en la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello Con abogado, con palanca y con moneda Y al dirigirnos donde ella tenía una quinta Una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo mamaita yo me vine de Inglaterra Porque hace veinticuatro horas que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa Le preguntó que de qué parte yo era Y la viejita le respondió con malicia Este es un niño que yo tengo allá en la tienda Pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda Que le eché comía a los gatos, a un cochino y a una perra Yo recordé claramente Lo que mi primo me dijo una noche buena Esa viejita con la que tú te casaste Se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrata Se lo vacié completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar Y entre las quintas se prendió la zampableras Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas Que solo aspiran monedas Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia muchacha no seas grosera No tengo canas ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando yo me considero tierna Con viejo no quiero nada Porque eso me desconsuela Te hago con caja y sin foro Con cigarro y sin candela A pesar del dolor que podamos sentir en nuestros corazones En este instante A pesar de todo ese sentimiento que nos embarga Si el maestro Neri Storriallo estuviese con nosotros Nos hubiese dicho La función debe continuar Y es que la vida, amigos televidentes No se detiene Cuando la música que engrandece todo Todo el sentimiento del ser humano Continúa, continúa la labor del hombre Por ello nosotros debemos continuar en Venezuela Si te cantamos Y hoy más que nunca Horrando la memoria de esos dos grandes músicos Del maestro Neri Storrialba Y de Sergio Linares Vamos en esta oportunidad A ver nuevamente al maestro Neri Storrialba En uno de esos grandes instrumentales Que él dejará para el recuerdo Para toda Venezuela Para todos ustedes Y después Le vamos a ver acompañando A otro grande de la canta criolla A Hipólito Arrieta Y el grupo venezolano Es nuestro mejor homenaje A estos dos grandes músicos Que enaltecieron la patria Que enaltecieron la música de Venezuela Y el grupo venezolano 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 Gracias. Gracias. Gracias.